La Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar, en un trabajo conjunto con Cooperación Internacional, Territorio de Oportunidad y las Comunidades Rurales de los Municipios de Teorama y Convención, adelantaron la construcción de dos importantes obras representadas en Placabuella y un muro de contención que ayudará a mejorar las condiciones de comercialización de las comunidades en zonas rurales. Es importante destacar que la Asociación de Municipios, a través de una gestión que se hiciera ante dicho programa y ante las mismas comunidades, fue el operador y el ejecutor de estas obras a través de un modelo donde se privilegia en primer lugar la legalidad y en segundo lugar la participación comunitaria. Para la ejecución de las obras fue fundamental el acompañamiento de las comunidades y las administraciones municipales a través de un modelo donde se privilegia la participación de la población y la legalidad de los materiales de construcción para las estructuras de las obras que garantizan su durabilidad. Para nosotros de gran importancia poder llegar con esta articulación de trabajo en la cual la comunidad se vincula con la mano de obra no calificada y como tal pues también ayuda a que el recurso rinde y que la inversión digamos sea más grande en cuanto a impacto. Para el caso de Teorama la construcción se concentró en la vereda Guaranao con 190 metros de placa huellas sobre el corredor vial ubicado por el sector Puente Río Catatumbo. Eso fue lo más mejor que se pudo haber hecho en esa vía de 15 letras a Teorama, fue lo mejor con esa entidad de territorio, de oportunidades porque vimos una obra que verdaderamente nosotros arrancamos como comunidades trabajando juntos con ellos, como se dice comunidad-gobierno, pero les cuento que una obra que va a quedar para mucho tiempo y es que para decirles la verdad nosotros todavía no habíamos trabajado así como trabajamos ahorita con todos esos ingenieros, excelentes ingenieras y ingenieros porque es una obra que se hizo, que todo el mundo lo está mirando que es excelente. En convención por su parte se realizó la construcción de 150 metros de placa huellas sobre el corredor vial vereda Romeritos, siendo los habitantes de esta comunidad los más felices y agradecidos por la gestión. Esta vía antes era primero, mejor dicho, dañada, era cuando llueve y los carros no pueden salir ni nada. Ahorita dale gracias a Dios que ya con esta placa huellas que se ha hecho, pues ha quedado súper mejor, tanto la de abajo también, el pedacito este acá también, ha sido muy bueno. Los recursos invertidos son de cooperación internacional, aportes de la comunidad y las alcaldías municipales, lo que representó un ahorro eficiente del dinero que se vio reflejado en la ampliación de placa huellas y el muro de contención. Por el motivo de que ahí estamos haciendo las cosas juntos y como sin diferencia, sino unidos y que eso es un propósito de que todas las comunidades y todas las personas que pasan por esas placa huellas que hace el gobierno o sea la asociación de municipios sean beneficiadas y somos beneficiados todos con ese tipo de proyectos. No cabe dudas de que la placa huella mejora el desarrollo de las comunidades de la región del Catatumbo, asimismo reactiva la economía regional por medio de un buen estado de las vías, lo que permite el transporte de los productos agrarios de las zonas rurales hacia los centros de abasto. Esto nos ha permitido experimentar esa confianza de poder dar a conocer nuestras necesidades y también poder trabajar en pro del desarrollo de proyectos como el que realizamos. También esto nos ha permitido que nos quede la experiencia para volver a trabajar en otro proyecto. Estas experiencias exitosas y positivas permiten que la Asociación de Municipios siga gestionando ante el programa Territorio de Oportunidad nuevas iniciativas que ayuden a todas las comunidades de la región del Catatumbo.